Si no hay piscedores... ¡Ahhh! Hay muchos sacerdotes... ¡Ahhh!!! ¡Ey! ¡Bien! ¡Sí, oye! ¡Dime te pica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calrero subí a la palma! ¡Caramba! Y dile a la palmelita Y dile a la palmelita Que se soplía la ventana, caramba Que mi amor la solicita Y dile a la palmelita Eso que tú has dicho, eso está cierto, caramba Y dile a la palmelita Caramba, que da ese cuento Y dile a la palmelita Eso está cierto, madre de mi cielo Lo vean, caramba Caramba, y la la ya Y rico se menecibe de hasil Y me llora Y mira como te quiere la palma ¡Gracias! ¡Gracias!